Hola, hoy domingo 12 de junio de 2022, hermoso día soleado, frío a la mañana, pero ahora está hermoso. Vengo a visitar la estación de trenes del ferrocarril Belgrano. Imponente el edificio. Hace unos años la municipalidad lo restauró para hacer distintos eventos, pero quedó inutilizado para lo que fue construido, o sea, estación de ferrocarril. Vamos a hacer una recorrida aquí, donde salían los trenes. En este momento aquí dentro se está realizando un torneo de tiro con arco. Bueno, aquí estamos transitando donde hubieran estado los andenes. Destruyeron todo. Esta sería la vía número 6. Tenía 6 plataformas. Por aquí debe estar la 5, que no la identifico. La vía número 4. Qué grandioso, ¿eh? El edificio. Bueno, aquí tenemos la vía 3, donde entraba también el ferrocarril Mitre. La vía del Belgrano, métrica, y el tercer riel para la vía del Mitre. Hace muchos años venía un tren de Buenos Aires que llegaba a la mañana acá. No recuerdo bien si se llamaba el Santa Fecino o cómo era su nombre. Y al llegar acá combinaba con un tren que salía hacia el norte de la provincia de Santa Fe hasta el Chaco. Tren mixto hasta Resistencia. Bueno, aquí una torre de iluminación. ¿Ven? Aquí se ve. Esto sería el andén. Todo destruido. Bueno, seguimos. Esta sería la vía número 2. Y la plataforma número 1, la vía 1, también tenía acceso el ferrocarril Mitre. Aquí un tanque que supongo habrá sido para abastecer agua a toda la estación, todo el sector este. Bueno. Vemos las columnas, todo el armazón. Impresionante la estructura. Bueno, gracias. Ah, aquí está el nomenclador. Aquí lo vemos. Este no es el original. Lo han puesto hace poco tiempo aparentemente. Ahí tiene la base de hormigón. Está bastante bien logrado. En esta fotografía del año 2002, vemos un andén de la estación Belgrano con bastante vegetación. Recordemos que los trenes de pasajeros aquí dejaron de funcionar en el año 1992 y tampoco quedaba personal para mantenimiento. Se observan vagones de un tren carguero. Los trenes de pasajeros, todavía ingresaban a esa zona y realizaban maniobras. Hoy en día ya no realizan maniobras ni se detienen en Santa Fe. Solamente pasan. También se observa el tanque recién mencionado al costado de la estación y las torres de iluminación. A la izquierda de la fotografía, apenas visible, está el cartel nomenclador Santa Fe. Y ahora en esta fotografía, también del año 2002, vemos el original cartel nomenclador Santa Fe. Uno de los trenes de pasajeros de la paraca. También se observa el tanque, está el actual cartel nomenclador de la parte de la tarjeta del paraca.